El tema del combate al delito es esencial, es un reclamo de nuestro pueblo que se ponga fin a toda una serie de ilegalidades que a nadie aún se cree que han estado ocurriendo y que en medio de la dificultad económica que tiene el país son aún más graves. Y de eso se ha estado debatiendo bastante, hubo opiniones interesantes de muchos diputados, pero sobre todo queda en el ambiente la conciencia de que hay una necesidad de actuar en contra de las ilegalidades. Por supuesto con CDR nos toca también una buena parte de la responsabilidad en cuanto debemos hacer para combatir esas ilegalidades, muchas de las cuales ocurren o tienen su punto de origen en nuestros barrios precisamente. Y el otro punto tiene que ver con el envejecimiento poblacional, que es algo de extrema importancia también y se estuvieron tocando varias áreas en sus aristas. Por una parte se habló de los programas de la Revolución encaminados a ayudar a la madernidad y hay un punto que quedó en todo el ambiente, no ha ido tiempo, que es relacionado con las personas que desean tener hijos, pero que forman parte del programa de reproducción asistida, que a su vez es víctima del bloqueo, porque es un programa extremadamente carno, donde se requieren recursos que el país no tiene y por lo tanto esas personas se han visto afectadas también por el bloqueo norteamericano. Es un tema que tiene de nuevo muchas aristas, pero bueno, ahí se informó de las condiciones que ha creado el gobierno para tratar de contrarrestar en la medida de lo posible el envejecimiento que está haciendo esto en nuestra producción. ¡Gracias!